Bueno, ayer nos decía que no hay lugares ni dinero ni nada para poderlos atender. ¿Cómo van a tratar de solucionar este tema? Bueno, mira, estamos a punto de entrar a la mesa de seguridad. La sesión del lunes pasado se solicitó a través de la delegación de Quimestar, que es la instancia que coordina a las delegaciones del gobierno federal o a las oficinas de representación del gobierno federal. Se les solicitó que nos dieran un informe sobre cuál es la política migratoria que va a asumir el gobierno federal para que nosotros como Estado y eventualmente los municipios que se vean involucrados puedan colaborar en la misma. Si les parece, después de la reunión de la mesa, va a poder ir a la sala de prensa para darles algunos comentarios al respecto. Lo que estamos esperando es que haya ya un posicionamiento por parte de la delegación de Quimestar, es decir, el gobierno federal, de qué tratamiento se le va a dar al tema de los migrantes. Pues me parece que cada día que transcurre hace esto más urgente y más urgente, pues que tenemos que conocer cuál va a ser esta política para poder saber cómo vamos a responder, no sólo a la situación de los migrantes, sino también a la inquietud que haya en la ciudadanía, sobre todo en Ciudad Juárez y otros puntos de la ciudad. Ahí bajamos de la sala de prensa. Gracias. 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 Gracias.